Gracias, presidenta, señorías, las que están en el Pleno a las tres de la tarde. Miren, los ciudadanos que estén siguiendo este debate, en general los ciudadanos, piensan porque así lo pone en la Constitución que esta es la sede de la soberanía popular, por tanto que es el lugar en el que se hacen las leyes que regulan nuestra convivencia y que regulan nuestro día a día. Muchos de nosotros y de nosotras recordamos a muchos de ustedes y a muchas también, por ejemplo, a la ahora ministra Cospedal, como cuando ejercíamos nuestro derecho constitucional de reunión o de manifestación, pues nos decía oiga, si quieren ustedes cambiar las cosas, no lo hagan ejerciendo esos derechos constitucionales. Para cambiar las cosas hay que venir al Parlamento, presentar leyes, conseguir los apoyos necesarios y así es como se cambian las cosas en democracia. Y también le contamos a los ciudadanos que cuando en el Parlamento hay diferentes fuerzas políticas y ninguna tiene mayoría absoluta, como es el caso de esta legislatura, que en realidad es el Parlamento el que gobierna. Yo recuerdo que a mi grupo parlamentario este argumento se le daba mucho por parte de la bancada socialista cuando nos proponían que apoyásemos el gobierno del señor Rivera presidido por Sánchez, que en realidad no pasaba nada por apoyar ese gobierno porque iba a ser el Parlamento el que gobernase. Pero la realidad es que todo esto que les contamos a los ciudadanos es simplemente mentira. En un año de legislatura solamente se ha aprobado por parte de esta Cámara una iniciativa legislativa con rango de ley, una ley que haya sido propuesta por un grupo diferente al grupo del gobierno, que es la ley de RTVE. Esta Cámara en un año de legislatura solamente ha aprobado cinco leyes, de las cuales cuatro tienen como uno de los grupos proponentes al Partido Popular. Y la gente se preguntará cómo es posible que en un año solamente aprobemos cinco leyes y cuatro de ellas sean la iniciativa del partido que está en el gobierno. La respuesta es muy sencilla y es que existen fórmulas mediante las cuales el gobierno o los grupos afines o aquellos que están interesados en que nada cambie pueden convertir lo que es una norma de este Parlamento que debe regular la actividad de esta Casa, pueden convertir una norma en una trampa y de esa manera evitar que el legislativo cumpla con su función que es legislar. Miren, la primera de esas trampas es la ampliación eterna de los plazos de enmiendas. Cuando una ley se está tramitando se tiene un plazo de enmiendas en las que los grupos parlamentarios podemos proponer cambios a esa ley. Eso es una cosa normal, pero cuando un plazo de enmiendas se alarga indefinidamente, entonces estamos convirtiendo una norma en una trampa que impide que una iniciativa se tramite. Hay varias leyes, lo cuenta hoy el señor Garea, que llevan casi treinta ampliaciones de plazo. ¿Saben, por ejemplo, qué ley lleva casi treinta ampliaciones de plazo? Una ley para subir el salario mínimo a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país. Una ley que propone subir el salario mínimo a novecientos cincuenta euros y Partido Popular y Partido Ciudadanos llevan casi treinta veces prorrogado ese plazo de enmiendas para evitar que se suba el salario mínimo a los ciudadanos y a las ciudadanas españolas. Lo mismo con la ley Mordaza, que lleva diecisiete ampliaciones del plazo de enmiendas por parte del Partido Popular y de sus socios de ciudadanos. Existe otra trampa más que tiene que ver con creerse que se puede legislar a base solamente de reales decretos ley. Los reales decretos son propuestas de ley que hace el Gobierno y que aprueba esta Cámara a propuesta del Gobierno. Se supone que deben ser usados solamente en casos excepcionales o de extrema urgencia. ¿Pero saben cuántos reales decretos ley llevamos aprobados esta legislatura? Cinco leyes frente a veintiún reales decretos ley. Un mecanismo que debería ser extraordinario. Ustedes lo convierten en ordinario convirtiendo un mecanismo bueno, legal, en una trampa que impide a este Parlamento legislar más allá de lo que el Gobierno y el Partido Popular, sus señorías, quieran. La tercera trampa, que es la que justifica la propuesta de ley que nosotros traemos aquí, es la del veto presupuestario. Quédense con esa palabra. Miren, el Gobierno está vetando de forma abusiva leyes que presentamos cualquier partido que no sea el que está en el Gobierno y también leyes de las comunidades autónomas, ustedes que tanto dicen respetar el orden territorial vigente, impidiendo con ese veto que esas leyes lleguen aquí siquiera a debatirse. Lo que hace el Gobierno puede ocurrir por una norma constitucional que dice que el Gobierno puede vetar propuestas de ley que este Parlamento pretende hacer si afectan a los presupuestos aprobados, a los presupuestos vigentes. Lo indecente es que este Gobierno está utilizando de forma abusiva e ilícita ese mecanismo para vetar leyes que dicen explícitamente en su texto que no afectan a los presupuestos vigentes y que de afectar al presupuesto lo harán al presupuesto futuro. Por tanto, utilizan ese mecanismo de forma abusiva. Y la desvergüenza de este Gobierno abusando del veto presupuestario se ha convertido en un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que ahora mismo está en manos del Tribunal Constitucional. Este Parlamento ha presentado ante el Tribunal Constitucional sus argumentos. ¿Y saben qué piensa el Congreso de los Diputados de la actitud del Gobierno del Partido Popular? Señorías, les cito literal. Este Parlamento, este Congreso de los Diputados piensa que lo que hace el Gobierno del Partido Popular tiene un efecto impeditivo absoluto de la iniciativa legislativa de autoría parlamentaria, que está recogida en el artículo 87.1 de la Constitución y también de la potestad legislativa de las Cortes Generales recogida en el artículo 66.2 vinculada a esa iniciativa propia. Se lo voy a explicar por si no lo han entendido. Señorías, están ustedes impidiendo que el Parlamento legisle. Están impidiendo que el Parlamento legisle. Y con eso, además, están vulnerando el principio fundamental del Estado de Derecho, que es la separación de poderes. Ustedes lo saben perfectamente porque esto lo sabe cualquier chaval o cualquier chavala que estudie en la ESO. El Legislativo legisla y el Ejecutivo ejecuta. Un plato es un plato, un vaso es un vaso. Y tomen nota, señorías, del PP, porque están ustedes impidiendo, y se lo dice este Congreso, la actividad legislativa en el Congreso de los Diputados. Y han vetado, señorías, 44 propuestas de ley. Para hacernos una idea de lo que significa este dato, por si acaso les sirven las comparaciones, su Gobierno ha vetado en un año más de lo que ha vetado cualquier Gobierno en cuatro años de legislatura. A más a más, su Gobierno ha vetado en un año más de lo que han vetado, el 40% de lo que han vetado todos los Gobiernos de la historia de la democracia española. En un año lo mismo que se ha vetado casi en 40 años de la democracia española. Han vetado, han vetado, han vetado, han vetado ustedes, que les insisto dicen defender el orden territorial actual, de las que más han vetado han sido propuestas de ley de las comunidades autónomas. Después, 11 leyes al grupo mixto. La siguiente, mi grupo parlamentario, ocho leyes. El siguiente, seis, al grupo parlamentario socialista. Podríamos seguir si quieren, ya les digo, hasta llegar a 44. Pero la gravedad del asunto se aprecia sobre todo si vemos qué cosas están ustedes vetando que se debatan en este Parlamento. Miren, están ustedes vetando propuestas de ley que permitirían universalizar el derecho a la sanidad pública que ustedes se cargaron cuando tenían mayoría absoluta, luchar contra la pobreza energética, modificar o suprimir las tasas judiciales que impuso su ministro imputado, el señor Gallardón, al que echamos las mujeres de este país porque quería decirnos cómo hacer con nuestros cuerpos. Fomentar el autoconsumo eléctrico, aumentar las prestaciones por hijo a cargo, aumentar las cuantías de las pensiones, que en este país saben ustedes que gracias a sus políticas son pensiones de miseria, fortalecer la negociación colectiva o hacer que los permisos de paternidad y maternidad sean iguales e intransferibles. Y no dejar de ser curioso que ustedes se propongan que este Parlamento no debata todas estas propuestas de ley. Yo no digo ni que las aprueben ni que no, solamente que las podamos debatir, que podamos hablarlas. Nos dicen ustedes que las cosas para que salgan adelante y que proponerlas y buscar los consensos, pero no se lo creen, señorías, a ustedes no les gusta la democracia y antes de que se puedan debatir ustedes lo vetan. Y más curioso es cuando en estas semanas se están ustedes envolviendo en la bandera de España diciéndonos que este es el espacio privilegiado para el debate y para la búsqueda de acuerdos. Pero luego cuando los demás queremos debatir y queremos acordar, ustedes nos vetan las iniciativas parlamentarias y nos impiden subir el salario mínimo, o nos impiden que los permisos de maternidad y paternidad sean iguales e intransferibles o subir las pensiones. Pero es que, además, cuando ustedes impiden que el Parlamento haga leyes, es lógico que la gente se pregunte qué narices hacemos aquí 350 diputados y diputadas. Ustedes, con esta actitud abusiva, están haciendo que la gente pierda la confianza en la política y pierdan la confianza en la capacidad de acción de este Parlamento. De la misma forma, señorías, que ustedes cada día alejan más a Cataluña de España, con esta forma abusiva de utilizar el veto presupuestario, están ustedes cada vez alejando más a la ciudadanía de la confianza en la democracia y de la confianza en el sistema político que tanto dicen defender. Y, miren, yo sé que a ustedes no les gusta cambiar las cosas, pero en España se necesitan cambios para mejorar la vida de la gente. En este país, señorías, hay 13 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, uno de cada tres ciudadanos y ciudadanas. Tres personas poseen la misma riqueza que ese 30% que está en riesgo de pobreza. Tres de cada cuatro personas en desempleo no reciben ninguna prestación y se siguen produciendo 185 desahucios al día en nuestro país. Los españoles y las españolas no nos podemos permitir ni un minuto más que ustedes sigan vetando leyes que permiten mejorar la vida de la gente. Ustedes no solamente no resuelven problemas, ustedes los agravan, como estamos viendo ahora junto al Partido Socialista y a Ciudadanos, aplicando el 155. Y cuando viene un grupo parlamentario y propone cosas para arreglar, ustedes van y lo vetan. Porque ni ayudan ni dejan ayudar, señorías del Partido Popular. Y no se lo decimos nosotros, no se lo estamos diciendo mi grupo parlamentario que hoy presentamos esta iniciativa. Les insisto en que los letrados y las letradas de este Congreso, que aprovecho para reconocerles la labor que han realizado, prepararon un informe que fue votado por la mayoría de la mesa del Congreso y, por tanto, se convirtió en las alegaciones que hace esta casa, el Congreso de los Diputados, ante el Tribunal Constitucional, por el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo que ustedes han abierto. Y en esas alegaciones se dice claramente que el Gobierno abusa del mecanismo de los vetos presupuestarios y, con el uso de esta facultad, se está impidiendo que las cámaras ejerzan la potestad legislativa respecto de una iniciativa propia. Tomen nota, señorías del Partido Socialista, señorías de Ciudadanos. Ojalá el jefe del Estado esté también atento al debate que hoy tenemos en esta Cámara, porque el problema del Partido Popular no es ya que utilice el Gobierno y las instituciones para dar chivatazos a corruptos o que tengamos al ministro de Justicia reprobado por esta Cámara por hacer injerencias en el Poder Judicial y decirle lo que tienen que hacer a los jueces y a los fiscales. Ya no es solamente que ustedes hayan utilizado vergonzosamente el Ministerio del Interior para fabricar pruebas falsas contra el adversario político. Es que, además de eso, ahora ustedes están utilizando la ley de forma torticera para impedir que esta Cámara haga lo que tiene que hacer, que es hacer leyes. Y con eso ustedes están rompiendo la separación de poderes, que es el pilar fundamental del Estado de Derecho. Termino ya, presidenta. España no se puede permitir ni un minuto más tener un Gobierno que dinamita la separación de poderes, que anula el Parlamento y que impide que podamos mejorar la vida de la gente. No hay banderas, señorías del Partido Popular, no hay banderas que puedan tapar la cantidad de artículos de la Constitución que ustedes se pasan por el arco del triunfo día tras día. Dejen de patrimonializar las instituciones. Dejen de creerse que este es su cortijo privado, que esta Cámara es de los españoles y de las españolas y no de ustedes. Dejen al Parlamento trabajar. Por cierto, señorías de Ciudadanos, cuando suban aquí a decir que hay grupos parlamentarios que no trabajan, recuerden que son ustedes con sus socios los que están impidiendo a este Parlamento trabajar, vetando las propuestas que los grupos parlamentarios hacen. Les decía, dejen al Parlamento trabajar y, como le ha pedido ya esta Cámara y no solo mi grupo, vuelvan a la legalidad, respeten la Constitución, que allí los demócratas y las demócratas les vamos a estar esperando. Muchas gracias, señorías.